Bueno, Ana, necesito hacerle una pregunta concreta y directa, y otra a Grace. Sí. ¿Hasta qué edad usted aceptaría jugar un poco con sus atractivos en OnlyFans? Julio, no tengo límites, ¿sabe? No tengo límites en mi edad, mientras el cuerpo aguante. Listo. Grace, ¿hasta qué edad usted cree que se le metería a OnlyFans si lo necesitara, por razones económicas? Pues, Julio, tampoco tengo límites hasta que me sienta atractiva, y yo creo que a medida de que uno va cumpliendo años, se va sintiendo más seguro con su cuerpo. Perfecto. Nuestra invitada se llama Michelle Hardenbrook. Tiene solo 70 años. Ella es de Louisiana, era una secretaria que se ganaba 6 dólares con 50 la hora. Mantenía a su familia con ese salario. Perdió su trabajo, recurrió al masaje sensual para llegar al fin de mes y pagar sus necesidades básicas. Michelle, ella se titula GILF de tus sueños. El GILF, ¿qué quiere decir, Ana, GILF? Es que yo conocía MILF, pero no conocía, imagino que sería Grandma... Ah, sí, ya. Ya, ya, ya. Grandmother, I'd like to fuck. Bueno, bueno. No, eso no se dice. No, eso no se dice. ¿Qué quiere decir que quisiera maraquear? Maraquear, una cosa así más amable, sí. El primer mes se ganó 30 mil dólares. Después de publicar un video buscando voluntarios, se volvió viral. 138 millones de pesos. Hágame el favor y salude a doña Michelle. Michelle, dígale que es un placer saludar a una persona con tanta... precisamente con tanto desparpajo por la cámara. Y la primera pregunta es, ¿qué tanto le costó entrar a ese mundo de la sensualidad de OnlyFans? Buenas tardes, Michelle. Muchas gracias por tu tiempo hoy en W Radio. Y, primero de todo, es una gran honor para nosotros estar con nosotros en nuestra show. Y nos preguntamos, ¿cuál es difícil para ti entrar a este mundo de OnlyFans? No, no fue difícil para nada. Necesitaba ganar dinero para pagar un dinero, porque iba a tener una cirugía y iba a estar fuera de trabajo por seis semanas. No fue difícil para nada, Julio. Necesitaba ganar dinero para pagar una cirugía. Y, pues, fue la manera que encontró para recaudar ese dinero. Así que a ella no se le hizo difícil. Ella antes recurrió al masaje sensual para poder llegar al fin de mes con algo de dinero. ¿Cómo era el tema del masaje sensual? We understand before you practiced this sexy massage to try to reach, you know, ends meet, reach your end, you know, like, you know, be able to make some money. Can you share with us how was this sexy massage? Okay, I'm not understanding the question. They're talking about me doing massage first, correct? Yes, yes, correct. Yes, I did that for 12 years prior to doing OnlyFans, and now I just have OnlyFans and my own website, which is TerryTownGal.com, and that's how I earned my living. Sammy, but we were wondering, and sorry, the question was not clear, in terms of the massage, which type of massage were they? Bueno, nos dice que eso lo hizo por 12 años, eso de hacer masajes sensuales, y nos dice que antes de OnlyFans se dedicaba solo a eso, y nos dice que pues ahora solo hace OnlyFans, se dedica también a su página web, y el tipo de masaje que hizo es en el que al final los hombres reciben un final feliz. Grace, hay personas que no lanzan una carrera en OnlyFans porque les da pena que la gente las critique, que sus amistades o su familia las critiquen, y yo quiero preguntarle si ella en algún momento tuvo esa duda. Michelle, a lot of people want to go ahead and open an OnlyFans account, but they don't do it because they're scared that their family or friends are going to criticize them. Did this ever happen to you? Well, the only family member that is aware of my having an OnlyFans page, as far as I know, is my son, who is disabled, and I care for him, and I support him, and he is fine with me having an OnlyFans page. Now, my family has not spoken to me in 20 years, but it has nothing at all to do with the kind of work I'm doing. El único que sabe de su cuenta y su página de OnlyFans, pues hasta donde ella tiene conocimiento, es su hijo, es una persona discapacitada, y ella lo ayuda mucho a él, y a su vez, él apoya ese trabajo que ella hace, está bien con eso, y pues su otra familia no le habla hace 20 años, pero no tiene nada que ver con el trabajo que está ejerciendo ahora mismo en OnlyFans. Great. Hay quienes piensan que una mujer de 70 años no se puede sentir sensual, y yo quiero que nuestra invitada nos diga qué mensaje le da ella a la gente que piensa así, que piensa que una mujer de 70 años no puede ser sensual, no puede ser atractiva. Michelle, you know, some people believe that a woman at her 70s can't be sexy, and I wonder what message would you give to that people, that think that, you know, a woman after a certain age can't be sexy? Well, I think that they need to wait until they get to be that certain age and see how they feel, because age has nothing at all to do with your sexual appetite or your need to express yourself sexually. We are born sexual and we die sexual, and so age has nothing to do with it. I mean, actually, in my case, the fact that I'm almost 71 is to my benefit. It helps draw men to my OnlyFans, because there is a whole group of men in this world that find older women very, very appealing. And so I market myself to those men. I want them to come and look at my content. I want them to subscribe. You know, I want to interact with them online. It's all part of what I do. Well, we say that those people who think that a woman of 70 years old can't feel sensual, they advise you to wait to get to that age to see how they feel, because for them, the age of no has nothing to do with the appetite sexual or the need to express themselves sexually. For them, we are born sexual and we are born sexual and the age of no has nothing to do with it. In their case, having almost 71 years old is a benefit for them and for their work in OnlyFans, because they have helped to attract men who want to see women adult women like her and they resulta atractive a woman of that age. So that's your target on her page of OnlyFans. Women who want to see women adult women and mayors of their age. And her goal is to interact with them in line with those people that they like to see her in OnlyFans. And I'd like to ask you, Ana, what type of people they follow? ¿De qué edad me refiero? ¿Personas contemporáneas a ella de 70 años o de todas las edades jóvenes? ¿Qué tipo de personas la siguen? Going a deep farther into that question, which type of profiles, which type of people follow you? Would you say that it's mostly people, you know, older people, 70s, 60s, or would you say that it's, you know, a whole variety of ages that follow you? It is a whole variety. I got a message on my OnlyFans yesterday from an 18-year-old who had signed up for my OnlyFans. And you do have to be at least 18 to sign up. But the oldest one that I'm aware of is in his 90s. But I think that, by and large, it's men that are between the ages of 30 and 60 would be the majority of the men that sign up for me. Well, Michelle, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today. And good luck on your OnlyFans account. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Pues es una variedad de edades, las personas que la siguen. Pues ayer recibió incluso un mensaje de un joven de 18 años que se suscribió a su página de OnlyFans. Y pues hay que tener mínimo 18 para poder suscribirse. El mayor de sus seguidores está alrededor de los 90, pero considera o piensa que sus seguidores están alrededor de los 30, entre los 30 y los 60 años. Esa son la mayoría de edad que la siguen.